Con la intención de ofrecer nuevos espacios en el Museo de la Ciudad, es que hace tan solo unas semanas fue inaugurada una sala dedicada a las reinas de las fiestas de Durango. Es una nueva sala, de hecho no es una exposición temporal, sino es una nueva sala que a través de contar la historia de cómo se iniciaron las fiestas de la ciudad a través de las reinas, pues hemos logrado también hacer una sala atractiva. Aquí hay una iniciativa de la señora Tere Álvarez del Castillo, de la Presidenta del DIFE Estatal, que hizo una donación de todas las fotografías de las reinas de la ciudad desde 1950 hasta la fecha. Entonces nosotros nos propusimos darles un espacio digno, se habilitó una sala del museo y ahí podrán ver vestidos, coronas, cetros, utensilios, fotografías, recortes de periódico. Puede la gente aprender cuánto costaba ir al cine hace 30 años, cuáles películas estaban en la cartelera, pero todo contado desde la óptica de las reinas de la ciudad. El Museo de la Ciudad se localiza en la esquina de 20 de noviembre y Victoria. En esta temporada vacacional, al igual que todos los museos del país, abre de lunes a domingo.